Dicen que amarte es un pecado Mi nombre es Daniel Humberto Chocobar, oriondo de la localidad de Anfama. Yo he nacido con poca visión. A los dos años me hicieron la primera operación y hace más o menos 10 años me quedé sin poder ver del todo. Me consideraba inútil, no me consideraban que yo era una persona que yo servía. A los 11 años vine a la escuela Luis Braille. Forme una banda. Dicen que amarte es un pecado Que no tendré perdón de Dios Porque al estar enamorado así Dicen que soy un ladrón Si robo tu amor Que soy un ladrón Ladrón de tu amor Ladrón de tu amor Soy cantante de la banda Los Magos Y tecladista de la banda ¿Qué color es este? Ese es yo ¿Y el otro? Bien Tocamos cumbia Tocamos cuarteto Juntamos eso y una vez en la semana Nosotros hacemos música y otro repertorio Donde voy yo a la escuela de música es mi futuro Mi futuro para mi compañero, colega de ahí Y la música a mí me produce salud La música te alimenta el alma Y que la sociedad Que no nos haga por lástima Sino que ellos vean Que nosotros también podemos Nosotros podemos como ellos por igual Nosotros salimos Trabajamos Andamos No nos creemos más ni menos Sino igual Igual Yo con el cielo Me dominaría Si la noche se va En toda la vida O con el cielo O con el cielo No me abandones O con el cielo O con el cielo Toda mi vida Por el mundo O con el cielo O con el cielo O con el cielo O con el cielo O con el cielo